La vecinita de al lado Tiene un bonito chanchito Lo alimenta con mazota Y también con aprechito Chanchito es redondito Bien formado y bien bonito Sé que lo alimenta bien Con catano y huevo frito Como me gusta y que sabroso está El chancho de mi vecina Ay bien formadito y bien redondito Que rico El chancho de mi vecina Solo para mí, solo para mí, solo para mí lo quiero El chancho de mi vecina Ay pero mira que sabroso es El chancho de mi vecina ¡Calla! La vecinita ¿Qué pasó? La vecinita de al lado Tiene un bonito chanchito Lo alimenta con mazota Y también con aprechito Su chanchito es redondito Bien formado y bien bonito Sé que lo alimenta bien Con platano y huevo frito Como me gusta y sabroso está El chancho de mi vecina Oye meñigo que te parece, que te parece sabroso El chancho de mi vecina Qué rico es, qué rico es, qué rico es, qué bonito El chancho de mi vecina Hasta no mira bien redondito El chancho de mi vecina ¡Calla! Yo quiero ese chancho Pero bien azadito Ajá ¡Ajá! Yo me gusta que sabroso está El chancho de mi vecina Ay pero mira que rico, que rico está El chancho de mi vecina Solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí El chancho de mi vecina Oye, meñigo, ¿qué me parece mi vecina? El chancho de mi vecina Ay, que yo me como el chancho, ¿tú ves? De mi vecina ¿Y qué sabrás dónde está, mamita? De mi vecina ¡Vaya! ¡Vaya!